Gente, en este vídeo vamos a ver qué es lo que va a hacer Laporta con Dembélé, con Haaland y con Messi, además de una noticia de Pep Guardiola sobre el Barça que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like. Vamos sin más tiración chicos, a analizar varias noticias. Vamos a ver los planes de Laporta antes de ver los que tiene con Messi y con Haaland. Vamos a ver qué es lo que va a hacer con Ousmane Dembélé. El asunto del francés promete traer cola de aquí al verano en Camp Barça. El delantero francés estaba prácticamente sentenciado hasta que ha encontrado definitivamente la estabilidad en cuanto a lesiones y se ha ganado la confianza de un Ronald Koeman que ya le ha transmitido a Laporta que le gustaría contar con él para la próxima temporada. Terminando contrato en 2022, el FC Barcelona deberá tomar una decisión con él si no quieren que salga gratis dentro de un año. Laporta ya tiene claro lo que hará con él. El equipo culé tiene dos ideas en mente con Dembélé. La primera de ellas es ofrecerle la renovación, pero tienen claro que no tirarán la casa por la ventana con él. Una de las prioridades de Laporta es rebajar la masa salarial y el francés cobra actualmente 9 millones de euros netos por temporada. Según parece Dembélé y su agente, quieren un contrato de 4 años más con una ligera subida de sueldo hasta alcanzar los 10 millones de euros anuales. Laporta no está muy por la labor de subirle el sueldo a un futbolista que cobra esa cantidad y que solo ha podido encontrar un periodo largo sin lesiones. En los últimos meses, el presidente del Barça estaría dispuesto a ofrecerle 3 años más, manteniéndole el mismo contrato que tiene actualmente. Las distancias son grandes por el momento, pero Jan Laporta se ha plantado y no se volverá loco con Dembélé. La segunda opción que tienen con él es venderlo y hacer caja. Es de los pocos futbolistas con un gran cartel en toda Europa y cuyo fichaje está casi amortizado. El Manchester United es el equipo que más se ha interesado por él y les ha hecho llegar al Barcelona que estarían dispuestos a pagar una cifra cercana a los 90 millones de euros por él. Con todo ese dinero encima de la mesa, Laporta se encuentra muy tentado de venderlo y destinar parte de ese dinero a un nuevo fichaje para el Barcelona. En las próximas semanas, Laporta se reunirá con el agente de Dembélé y les trasladará lo que el Barça les ofrece, pero todo apunta a que la oferta no contentará las pretensiones del francés, que deberá entonces decidir si acepta lo ofrecido o acepta marcharse a la Premier, donde sí que ganaría bastante más dinero del que le ofrece el equipo blaugrana. Por tanto, chicos, Laporta que no se mueve ni un ápice y no le va a subir el sueldo a Dembélé faltaría más después de cuatro años de lesiones y de bajo rendimiento que además ahora se le subiera el sueldo. De todas maneras, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora, chicos, del plan que tiene el mismo Laporta para fichar a Haaland. Laporta tiene muy claro que su galáctico soñado para la próxima temporada es Erling Haaland. El noruego es el gran objetivo del Barça de cara a este verano y el presidente hará todo lo posible para hacerse con él, pero la llegada del vikingo ahora será muy complicada debido a su precio, no menos de 150 millones de euros y a la gran competencia que tendrá en la carrera por su fichaje. El problema del punta es su precio, ya que el Borussia pedirá no menos de 150 millones de euros por él. Además, Mino Rayola, su agente, aunque es buen amigo del presidente culé, no perdonará su comisión y la del padre del jugador, que también serán importantes. Por todo ello, la única posibilidad de fichar al nórdico ahora es vendiendo antes mucho y muy bien, algo que está por ver si sucede. Por ello, en el club están pensando alternativas para atar ahora y ficharle dentro de un año. Según Mundo Deportivo, el objetivo del Barça sería convencer al delantero para que permanezca una temporada más en el Borussia Dortmund. En 2022, su precio será de 75 millones de euros por una cláusula que hay en su contrato, por lo que sería una operación mucho más asumible en términos estrictamente económicos. Por esta razón, la idea de los azugranas sería aguardar a entonces para lanzarse con todo a por él. Sin embargo, en el Barça saben que el dinero no es el único impedimento a la hora de hacerse con el de Leeds. En Real Madrid también ha tocado su puerta y hay fuentes que aseguran que es el favorito para llevárselo. Se comenta que el delantero prefiere jugar en el Santiago Bernabéu con su amigo Martin Odegaard, aunque de momento solo son rumores y no hay nada confirmado. En el conjunto barcelonista saben que hay opciones de convencer al noruego y están intentando seducirle con un rol de líder y gran estrella del próximo proyecto culé. En el Barça intentarán hacerle ver que en el Madrid estará a la sombra de Kylian Mbappé, que parece que podría acabar en la Casa Blanca este verano. En cambio, en el Camp Nou, Haaland sería el rey en cuanto Leo Messi decidiera colgar las botas, si es que al final acaba renovando. No obstante, en el club azulgrana saben que económicamente en Madrid quizás puedan pagarle más a corto plazo, por lo que deberán convencer también a Mino Rayola y a Aifi Haaland. Su padre no será fácil, pero la estrategia para hacerse con él dentro de un año ya ha comenzado. Lo primero será hacerle ver que para él es mejor aterrizar en la ciudad condal que en la capital de España. Y una vez hecho eso, habrá que ver si el punta está dispuesto a esperar hasta 2022 para marcharse del Borussia. Por tanto, este es el plan de Laporta, atarlo este año y que venga en 2022, si es que no puede llegar directamente para la próxima temporada. Vamos ahora a hablar, chicos, de Leo Messi y el plan que tiene Laporta también con el argentino. El futuro de Messi en el Barça es una verdadera incógnita, pero la vuelta de Laporta ha alimentado la posibilidad de que el argentino continúe. Así lo cree el ex vicepresidente del Barça, Jaume Masferrer. En una charla con Gol, quien fuera vicepresidente en la primera etapa de Laporta al frente del club, cree que su antiguo socio buscará el bien del Barcelona, aunque en ocasiones eso le suponga hacer daño. Y una de esas cosas que pueden dañar al Barça es el contrato de Messi. Dijo lo siguiente, Laporta hará lo mejor para el club, y si lo mejor es que Messi se baje el sueldo por descontado, ¿qué se lo dirá? Messi ama mucho al club y él también hará lo mejor, tanto para él como para el Barça. Se juntan dos personas que se respetan mucho. Laporta respeta a Messi y Messi respeta a Laporta. Estamos en una buena vía para llegar a un acuerdo. Añadió al respecto, cuestionado por la continuidad del argentino, Ferrer se mojó y dijo, esto es hacer ciencia ficción, pero creo que llegarán a un acuerdo y que Messi seguirá. Por lo menos es lo que yo deseo, dijo sobre la posibilidad de renovación de la pulga. Por tanto chicos, oferta a la baja, ese será el plan muy posiblemente de Laporta con Messi. Y vamos a acabar hablando chicos de unas brutales declaraciones de Pep Guardiola. El Barça ya piensa en la final de la Copa del Rey, frente al Atletic en lo que sería un título balsámico a la temporada si no consiguen arrebatarle la Liga al Madrid y al Atlético en la carrera de aquí a final de curso. Uno de los que sabe perfectamente lo que es levantar títulos en el Barcelona es Pep Guardiola. El entrenador del Manchester City pasó por TV3 para recordar cómo fue su último encuentro como entrenador del conjunto azulgrana, que no fue otro que la final del 25 de mayo de 2012. En plena época dorada y de sextete, el Barcelona arrolló el Atletic de Marcelo Bielsa en la primera mitad, en concreto, en los primeros 24 minutos. En ese tiempo los culés ya ganaban por cero goles a tres. Comentó lo siguiente Guardiola en una de sus intervenciones. Recuerdo que en la salida al césped vi la tensión en la cara de los jugadores del Atletic, pero los del Barcelona parecían que iban a jugar un partido amistoso porque estaban habituados. Sabían que ganarían. El técnico negó que hubiese un pacto en vestuarios, en el descanso o que el Atletic bajara los brazos. Comentó lo siguiente. Los equipos de Marcelo Bielsa están educados en la resiliencia y no se rinden nunca. Aquellos jugadores del Barcelona si podían hacer cinco goles los hacían y si podían hacer ocho hacían ocho. Eran muy buena gente, pero en el campo eran unos asesinos. Sobre su última cita Guardiola admitió que tuvo una carga más emotiva pero que intentó ser frío. Por tanto chicos, estas son las palabras de Pep Guardiola describiendo a los jugadores que tenía a sus órdenes. En ese momento en el Barcelona nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!